El recién incorporado al Team Suzuki, Scott Vargas, dice tener todo listo y afinar detalles para lo que será el arranque del motocross nacional en este mes de marzo. El generaleño dice estar emocionado por competir nuevamente en la categoría MX2 de la cual es campeón defensor, aunque también tiene otros planes, por ejemplo buscar la clasificación a un national, un campeonato internacional con los mejores exponentes del área que se desarrollará en Estados Unidos. Este año tenemos la fe, si Dios lo permite, situaciones extra, no calzan las fechas y eso, tenemos la fe de ir a tratar de clasificar a un national en Estados Unidos, eso sería como compararlo un poco con el fútbol, como clasificar a la Champions League, vamos a hacer ese intento en Southwick creo y ponerle muchas ganas porque ahí llegan los mejores de los mejores. y a disfrutar el momento. Por su parte Roberto Castro, campeón de la MX1 y director del equipo de Scott, dice tener una gran presión encima en esta temporada, pues es considerado el rival a vencer. El multicampeón del circuito afirma estar listo para esta nueva temporada. Claro, es un peso muy grande el que cargo en mis espaldas, aparte de ser un director de equipo, pues encargarme del papel de dar la talla en la categoría más pesada del deporte y bueno, estamos haciéndolo, lo hago con muchísimo amor desde hace muchos años y bueno, con la inclusión de Scott creo que es ciertamente positivo para mí tener un piloto que me pueda dar una referencia, algo cercano al punto en donde yo debería estar, y bueno, contento de tenerlo a él ahí de mi lado y espero que mutuamente cooperemos para el desarrollo de ambos. Además Castro elogió una vez más las condiciones de la pista Las Lagunas en Pérez Celedón, un circuito en el que le gusta competir y reconoce que si dependiera de él, pondría más de una fecha en ella. El circuito de Pérez Celedón es uno de los más tradicionales del campeonato nacional de motocross, pues yo encantado vendría dos, tres veces, sin embargo eso ya está fuera de mi alcance, verdad, como director de equipo o piloto, pues no puedo tal vez interferir en esas decisiones, ya eso es algo meramente de lo que es el organizador del campeonato nacional con la asociación y bueno, como les comento, yo encantado vendría unas dos, tres veces, creo que también podríamos visitar otras zonas fuera del Valle Central, pero bueno, nosotros al final tenemos que cumplir con lo que nos imponen. La pista Las Lagunas albergará la penúltima fecha del campeonato nacional de motocross y podría ser una fecha donde los generaleños puedan ir a ver a Scott Vargas alzarse con un nuevo título de la categoría MX2.